Cuando le cantas en contra al rival y alientas a los tuyos, cuando mandas callar a los que te tiraron, cuando aún no te perdonan ese gol de último minuto, o no muy. Eso es rivalidad y es para siempre. Es lo que le da sabor al fútbol, pero no permitamos que nos juegue en contra. Desmárcate. Corona. Todo con medida.